Esos espacios son muy importantes porque necesitamos poder tenerlos para reflexionar, para compartir buenas prácticas, para pararnos y detenernos un momento en el trajín que tenemos prácticamente cada día cuando damos respuestas a los problemas de la ciudadanía. Y también porque uno de los papeles del observatorio es poder recopilar datos que nos permitan tomar mejores decisiones. Esa recopilación de datos sumada a la compartición de buenas prácticas y de un momento, unos espacios de detenernos, pensar, reflexionar y diseñar desde el punto de vista también de la innovación, nuevas políticas, nos puede permitir dar mejores respuestas a los desafíos actuales que tenemos los gobiernos locales.